Dos hombres lesionados fue el saldo de un accidente ocurrido al interior de la escuela secundaria técnica general Ricardo Flores Magón número 11. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes. En el lugar se encontraban una gorra, distintas herramientas y un andamio de tres niveles de altura, al cual le faltaban dos ruedas, mismo que permanecía estático y de forma horizontal sobre el suelo, dejando entrever los hechos que ocurrieron, los cuales de manera extraoficial mencionaron que David N., de 36 años, y José N., de 38 años de edad, se encontraban realizando trabajos de reparación del tejado de lona sobre un andamio. Asimismo, que el viento derribó la estructura metálica, ocasionando que los dos hombres cayeran de una altura aproximada a ocho metros. En el lugar se encontraban paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los dos sujetos, en los cuales se pudo observar grandes manchas de color rojo con características propias a la sangre. Finalmente, los dos lesionados fueron trasladados al interior de la clínica 2 del IMSS en código amarillo. En las imágenes, Mario González, reportó para Telediario, Emanuel Luna.